Té con la Dama Gris Narrado por Alejandro Orozco El primer sonido que escuché Fue el chirrido de metal contra la roca Mi vista estaba nublada Mi visión seguía nadando en una turbia oscuridad Pero algo en el fondo de mi mente Registró aquel detalle El desliz de la cuchilla sobre la piedra húmeda El ruido áspero era el mismo que mi mazón hacía Cuando marcaba las rocas para cortarlas de los peñascos Apreté con fuerza los dientes La niebla que ofuscaba mis pensamientos por fin se desvaneció Dejándome sin embargo una abrumadora sensación de pánico Mientras sentía como se tensaban las cuerdas que unían mis manos Era hombre muerto Escuché un gruñido y un fuerte crujido de madera Si entrecerraba los ojos podía distinguir la masa de lo que supuse era Gordon Ansel Sentado frente a mí De nada sirvió contratar un guardia Parecía que también estaba volviendo en sí Oh, qué bien Ambos están despiertos Una voz femenina Refinada Elegante Estaba a punto de servir el té Voltea hacia ella La mitad de mi rostro se sentía hinchado y con moretones Las comisuras de mi boca estaban unidas Traté de mover mi mandíbula hinchada y un sabor a cobre invadió mi lengua Debería haberme sentido agradecido de seguir con vida El aire tenía un persistente aroma químico Un olor que podía chamuscarte los vellos de la nariz Y inhalabas demasiado profundo Qué suerte la mía Seguía en son Uno de ustedes sabe quién es el responsable de la explosión del muelle Dijo la mujer Nos estaba dando la espalda Una titilante luz azulada iluminaba su delgada cintura y sus piernas inhumanamente largas Escuché el derrame casi imperceptible de agua Mientras ella colocaba una tetera sobre la llama casi invisible de un quemador químico ¿Podrás en el sumidero, señora? Gruñó Ansel Ansel era el más indicado para empeorar una situación de por sí mala Los hombres del Baron Grime siempre son tan elocuentes La mujer giró para vernos No era una lámpara lo que iluminaba su figura Sino algo dentro de ella que producía una inquietante luz Me dirán lo que quiero saber Como si su vida dependiera de ello No le diré nada Rugió Ansel Cuando cambió de posición Un ruido metálico emanó de los pies de la mujer Estaba decidiendo a cuál de los dos escarbar la verdad primero El sonido no tuvo sentido hasta que ella comenzó a caminar hacia Ansel Entonces lo entendí Su sombra terciopelada se separó de la silueta de la mesa Una extraña luz azul pulsaba desde sus caderas Y atrajo mi vista desde su atlética figura Hacia las cuchillas gemelas La dama era una quimera de vanguardia Como ninguna que hubiera visto en Piltover o en son No insulte mi gentileza, señor Ansel Otros lo hicieron Ahora están muertos ¿Cree que sus piernas me asustan? La mujer se paró frente a mi obtuso compañero Podía escuchar que el agua en la tetera comenzaba a hervir Parpadeé y hubo un destello plateado y azul La cuerda que ataba las manos de Ansel cayó al suelo Una risa ronca escapó de mi guardaespaldas Fallaste, muñeca Nuestra captora parecía esperar pacientemente Ansel se inclinó unos cuantos centímetros Mientras una arrogante risa adornaba su golpeado rostro ¡Lámenmelas! La mujer giró Esta vez, la filosa cuchilla de su pierna y su oculte limpio sobre el cuello de Ansel La cabeza decapitada rodó y se detuvo frente a mí Justo cuando la tetera comenzó a silbar Ansel siempre tuvo una boca impertinente Ahora yacía abierta Al fin, silenciada No dejaba de repetirme que Ansel estaba muerto Pero sus ojos me miraban con una expresión de sorpresa y horror El miedo en mi cerebro retó por mi columna Y se detuvo para estrangular mis entrañas Hasta que me convencí que lo que quedara adentro terminaría en el suelo Ahora, señor Turek Beberemos una taza de té Y usted Me dirá lo que deseo saber Dijo ella con toda calma La mujer se sentó en la mesa y sonrió Se escuchó un silbido de vapor Al tiempo que servía el agua hirviendo en la tetera de porcelana Me miró con una condescendiente lástima Como si yo fuera un colegial al que no se le dan las matemáticas No podía dejar de mirar esa sonrisa suya Letal Astuta Memoria de miedo ¿Un té? Casi me ahogé al decirlo Ay, mi niño Dijo la dama gris Siempre hay tiempo para el té Débади Tieno Siempre hay tiempo para el té Escuchar Las 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 El Le Las Gracias por ver el video.